El siglo XX en Colombia emerge entre mares de sangre de la guerra de los mil días. En este mismo siglo se inicia la industrialización y aparecen nuevas clases, movimientos, luchas y sus particulares manifestaciones. En lo que se refiere al desarrollo sindical y socialista en Colombia, tenemos que remontarnos como primera medida a mediados del siglo XIX, en donde los artesanos neogranadinos van a verse obligados a defender sus derechos en contra de las políticas librecambistas, digamos que abanderadas por el Estado y por las élites criollas del país. El sindicato del HDOVDS pues y nace precisamente por una necesidad de los trabajadores. Esto fue en el año 1954. Los trabajadores de aquel entonces cansados ya de recibir lo que mínimamente por ley se estaba dando en aquel entonces. En tanto que la división del trabajo aumenta la fuerza productiva del trabajo, la riqueza y el refinamiento de la sociedad empobrece al obrero hasta hacer de él una máquina. En tanto que el trabajo arrastra la acumulación de capitales y por consiguiente la prosperidad creciente de la sociedad, hace que el obrero dependa cada vez más del capitalista, lo coloca en una competencia intensa, lo impulsa al ritmo desenfrenado de la sobreproducción a la que sucede una extenuación igualmente profunda. En tanto que, según los economistas, el interés del obrero nunca se opone al interés de la sociedad, la sociedad siempre y necesariamente se opone al interés del obrero. Para el año 1942, el periodista e historiador Eduardo Santos Montejo versía la presidencia de la República. Su gobierno fue denominado como la Gran Pausa, concepto que a la luz de los hechos resulta equivocado. El contexto del nacimiento y de la historia del movimiento sindical en Colombia se remonta por allá a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX.